Hola, hola papi Hola michitos, que tal como estan? Hoy traemos un video cortito, algo chiquito Algo pequeñito, algo diminuto Si lo quieres grueso, adelante Algo tan rapido, algo tan precoz A lo flash, entonces eres veloz Ya que ha salido Un link de regalo Hace mucho pues que nos acaban Yo no lo genero michis, aquellos que se vayan a preguntar No genero estos links Si no pues el mismo juego lo sube pues en su Discord, no se, y justamente Hoy pues se están regalando por ahí Pues 10 gemitas, 10 gemitas No, 5 gemitas Lo nerfearon aquí papu los links Están ahorita de tacaños, se están dando 5 gemitas, 10 células de prestone Y 20 mil comida y 100 mil De oro, eres un tacaño Bueno es un regalito que ya Pues se agradece, está muy bien Está ok, me gusta A ver, si quieren más links Van a tener que esperar, yo creo Que para la siguiente era Ahí van a dar muchos links, muchos cofres Siempre cuando empieza una nueva era Dan muchos cofres Y esta nueva era ya empieza para diciembre Así que no se, yo creo que si o si van a dar Porque también ya se viene navidad Y en modo celebración por la nueva era O por navidad también Pues yo creo que si van a dar links Y van a haber muchas cositas Si Así que pues nada, te dejo abajo en los comentarios Dale click y automáticamente te va a abrir el juego Y eso es todo pues Esto no es noticiero Ya se viene el día de mañana Por ahí al mediodía No se, antes pues quiero adelantarte El monstruo de la maratón Si para que tengas idea A ver si es que vale la pena correr Pues Es un monstruo regulero Michi Pues es un soporte Que sirve bastante con monstruos atacantes Que sean de tinieblas Ya que Para los fugitivos Contra fugitivos Pues del bounty Del caza recompensa Sirve bastante Una vez que entiendas La verdadera naturaleza Como por ejemplo Con drag bike Que ojalá algún día lo tengamos No se Lo calculo dentro de 3 meses O si es que tienes a Tuska O Calidan Viene perfecto Porque este mete sangrado Y además deja debilidad A las tinieblas Así que oye No está nada mal El Crolax Cronax Y ahora sí papis Me piro vampiro Jueguense mucho Aprovecha que vence este link Y ya Miau Miau